Buenos días, crableros, crableras, los que me seguís en Instagram ya sabéis el reto que me estoy preparando y para los que no, os cuento rapidito. Estamos preparando un nuevo desafío, que sería correr media maratón a una sola batería. Sí, sí, correr a ritmo de carrera a una sola batería. Después de estudiarlo un poco, ya llegamos a la conclusión de que no iba a ser crabler, sino que íbamos a buscar un carril bici, seguramente será una zona costera, que no tendrá muchas subidas y bajadas, y para ello íbamos a elegir un RC de pista, un RC más de calle. Para eso hemos elegido el HPI, el RS4, la tercera versión del Chassis Sport. Creemos que se adapta bien en sencillez, fiabilidad, creemos que es un coche que se puede adaptar bien al tipo de reto y desafío, al tipo de prueba que vamos a hacer. Antes de empezar con el unboxing, recordaros que abajo en descripción os dejo el link de compra a EuroRC. Recordad que es una tienda europea, así que no tendremos problemas de aduanas, y además, si ponemos el código de descuento TOTERRC, se nos aplicará un descuentillo que nunca viene mal. Y ahora sí, vamos, vamos, vamos. Y ahora sí, nos liamos con el unboxing del nuevo HPI RS4 Sport 3, me lo tengo que leer porque es que de hecho no me lo sé. Es un coche de carrocería BMW E30, es un Turing, un coche de pista, tracciona las cuatro ruedas. Es RTR, así que lo vamos a poder ver acabado. Waterproof, nos viene con emisora, batería, todo eso, ahora mismo lo veremos. En la caja no me enrollo mucho, os dejaré algunas imágenes por aquí para que las veáis, pero no me enrollo mucho porque de hecho lo que pone en la caja lo vamos a ver ahora. Y nos trae, para empezar, una batería. Una batería de níquel metal hidruro, no es una lipo, pero sí que es una batería pues para empezar a hacer los primeros, las primeras pruebas, las primeras carreras con nuestro coche podremos sin problema. Nos trae también el cargador para la batería que hemos comentado, la batería de níquel metal hidruro. Nos trae también una bolsita con herramientas básicas para poder hacer mantenimiento y algunas reparaciones básicas de nuestro coche. Algunos tirantes de dirección, alguna mangueta de recambio, eso está muy bien. Y alguna cosilla más que podamos necesitar. Recambios básicos y herramientas. Nos trae también cuatro pilas AA para la emisora que también se incluye. Vamos a abrir la emisora a ver qué tal. Bien, emisora básica, típica de los RTR de HPI. Volante de espuma, eso está muy bien. Trimajes analógicos. Tiene un buen tacto y una buena medida. Un poquito grande, para mi gusto. Pero bueno, para ser RTR no está nada mal. Y ahora sí, vamos con el coche. ¡Cochazo! Y aquí lo tenemos. No estoy acostumbrado a que pesen tan poco. Acostumbrado a los cables que suelen pesar, el que más, el que menos, unos 3 kilos de serie. Este pesa mucho menos. Quitamos la bolsa. Y aquí lo tenemos. ¡Qué chulo! Tenemos una carrocería de Lexan y lo primero que vemos es la decoración. No es pintado, son vinilos. Y de hecho, aquí HPI ha flojeado un poquito, porque la calidad de estos vinilos y la manera de los que están pegados, la verdad es que flojea un poquito. No me lo esperaba, sí, y menos de HPI. Me esperaba, no que fueran pintados, sabía que HPI no suele decorar con pintura, sino que suele decorar con vinilos, pero sí pensaba que estarían un poquito mejor pegados. La verdad es que el operario que pegó estos vinilos, desde luego, no tenía al día. Pero bueno, no sé si todos los modelos vienen así. Este sí flojea un poquito en eso. De todas maneras, la carrocería es una chulada. De hecho, el BMW E30 para mí es de los coches más bonitos que hay de calle. Eso sí, comentar también que en detalles brillan por su ausencia. O sea, no tiene ningún detalle. Los faros y todo lo que podamos ver son vinilos. De hecho, es sólo una carrocería de Lexan. Y el único detalle así que tendría a destacar sería el alerón trasero, que también es de Lexan. Lo demás no lleva espejos, no lleva brazos de limpia, no lleva parrilla frontal en plástico duro tampoco. Sino que es súper minimalista. Eso sí, tenemos ligereza. A cambio de falta de detalles, lo que se nos ofrece es un coche bastante ligero. Que para lo que he comentado que lo queremos, pues tampoco nos viene mal del todo. Y ahora sí, quitamos carrocería y vemos un poquito el chasis. Antes de ver el chasis, comentad y fijaros en las ruedas, que eso sí, que son bien bonitas y bien detalladas. Son estilo BBS en dorado y aro así como aluminio pulido. Y la verdad es que las ruedas sí que están muy chulas. Son de plástico pegadas a la goma. En touring y en pista, que yo sepa, el tema de las bedlock y todas esas historias creo que no se está usando. No se usa. Rectificadme los que sí domináis un poquito el tema, pero la verdad es que hoy estoy haciendo un unboxing de un coche de pista, un coche de touring. Y es un tema que desconozco bastante. Y este clip se me está resistiendo. Porque sí, porque lo ha decidido él. Vale, ya está. Ahora sí, quitamos carrocería. Lo dejamos por aquí. Bien, el chasis es un chasis tipo bañera. Distancia entre ejes son 10 pulgadas, 254 milímetros si no me equivoco. Tenemos los tirantes de dirección en plástico y no tienen regulación. Eso sería una opción aparte. Eso sí, los cardanes, palieres o los ejes que llevan la transmisión a la rueda, eso sí, son metálicos. Al igual que el cardán central, porque recordemos que es un tracción a las cuatro ruedas, el cardán central también es metálico. Además, viene protegido con una tapa de plástico duro, que es un detalle que me gusta mucho. Al contrario de los Tamilla, por ejemplo, que viene al aire, viene desprotegido, este cardán central viene tapado totalmente. Y eso es un detalle que me gustó bastante. Las suspensiones, los amortiguadores, perdón, que también son de plástico, eso sí, son de aceite. O sea, sí llevan silicona, no son amortiguadores de fricción. Estos sí llevan silicona y el tacto es bastante bueno. Eso sí, no sé si tendremos que cambiarlos, ya que el uso que le vamos a dar no es 100% pista, sino que va a ir por la calle. Y si no recuerdo mal, en el recorrido que vamos a hacer tenemos tramos adoquinados y tramos que no son demasiado lisos. Así que seguramente tendremos que levantar un poquito la altura libre al suelo y no sé si para ello tendremos que cambiar los amortiguadores. Ya lo veremos. El chasis se divide prácticamente en dos partes. Una de las partes irá todo lo que es la electrónica y al otro lado irá, al otro lado de la cardán, al otro lado del chasis irá la batería. Aquí tenemos el servo de dirección va tumbado justo debajo de la caja de receptor. Seguidos tenemos un variador sencillito de 60 amperios y detrás irá el motor, un motor 540 de escobillas 15T. No estoy acostumbrado a motores tan rápidos. Aún así la electrónica también la cambiaremos. Tenemos que perseguir un consumo muy, muy bajo y seguramente para ello elegiremos una electrónica bruxless. Y en general lo que vemos, eso sí, es bastante plástico. Bumper delantero con protección de espuma y si le damos la vuelta al chasis, aquí no es como los crawlers que podemos ver los ejes, links y demás. Aquí simplemente lo vemos todo liso, plástico liso. Eso sí, tenemos una tapa aquí central que nos da acceso a la cardán, donde desde ahí ya podemos desmontarla y engrasar. Eso está muy bien. No solo eso, sino que también tenemos que esta tapa de aquí delante y esta tapa de aquí detrás, también nos da acceso directo a los diferenciales delantero y trasero. Así, recordad, diferenciales lógicamente desbloqueados y funcionales. Y seguimos con lo que iba diciendo. Esta tapa de aquí delante y esta tapa de aquí detrás nos da acceso a toda la piñonería de los diferenciales para un mantenimiento y un engrase. La verdad es que ese detalle me gusta mucho. Así, para hacer mantenimiento no tienes que desmontar todo el tren delantero o el tren trasero que a veces puede llegar a ser un engorro. Aún así es un chasis bastante sencillito, como veis. Y ahora sí, haré seguramente un próximo vídeo para enseñaros cómo lo hemos preparado para la prueba y a ver qué os parece. Así que espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Chao. Chao.